Entre tú y yo, están creciendo alto, en mi interior, estás quedándote ahí. Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a suceder, no. Y aparte vieja, hay un adiós difícil, olvidando, pero también sería un amor que puede ser milagros. Si alguna vez tengo tu vida, es cuando me dejes de ser feliz, quizás en el mundo, aún hay algo de amor. Si alguna vez tengo tu vida, es cuando me dejes de ser feliz, quizás en el mundo, aún hay algo de amor. Entre tú y yo, hay viejos sentimientos, pensé que no, volverían jamás. Sé que tú y yo, tenemos un sonido. Extrañarte es mi necesidad. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar, poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de mí, ¿cómo estáis? Sálvame de la plan. Sálvame de la soledad. La soledad. Estoy hecho. ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón estará viendo cada... Ser o parecer Quien te imaginas no me puede hacer La dueña de tu vida Si no me miras, baby Mucho ya intenté Por levantar la voz Por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día Nunca me suceda Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Late más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Nunca te habré de alcanzar Amor Cuando lo logré Y me acerqué a ti Me congelé Los nervios me mataron No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo soñé No sé cuánto pero siempre te esperé Y jamás te dejaré partir Al amor de mi vida Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve En el nuevo amigo Bésame sin miedo Como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás Tú eres tú Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti A encontrar libertad Dejó de aquí, dejó de aquí Una mitad de mi niñez de suena en mi primera Mis amigos se revuelven, se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti El amor de huevos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Van a jugar en vetor por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y sorprende, cuando no sigo a los demás Y sorprende, cuando me quiero estar radiada Y sorprende, cuando no pierdo igual que ayer Y sorprende, cuando me juego todavía Y sorprende, cuando me quiero estar radiada Y sorprende, cuando me quiero estar radiado Gracias por ver el video.